Amables televidentes de vuelta con ustedes y a esta hora de la mañana recibimos en nuestro set de entrevistas la presencia del señor ministro del interior general Patricio Carrillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, qué bueno que nos acompañe para hablar del tema que le preocupa a todos los ecuatorianos y no deja de ser el tema del momento, el tema de la seguridad. A propósito, bienvenido de que el día de ayer en Quito se celebrara este encuentro nacional por la seguridad. ¿Qué resultados arrojó este encuentro o fue un saludo a la bandera? Lo escuchamos, bienvenido. Bueno, ningún saludo a la bandera, Luisa. Permítame primero saludar y solidarizarme con el canal por el fallecimiento de un prestigioso comunicador de este medio. Decirles que el presidente de la república efectivamente decidió realizar esta primera convocatoria a los municipios absolutamente conscientes de que la responsabilidad de las seguridades del estado ecuatoriano, pero también entendiendo que son momentos de unidad, que son momentos y son tiempos demasiado complejos que ameritan que todos nos unamos en esta gran cusada, en un gran pacto por la seguridad. ¿Qué temas se trataron de manera específica, ministro? El rol de los municipios es importante para la prevención. Fueron muchos temas, varios. Tal vez los más importantes. Los más importantes fue que tengan de primera mano la información los municipios respecto de cuál es la amenaza real que está viviendo el Ecuador. ¿Y cuál es? Porque muchas veces se piensa que el Ecuador está viviendo una ola de violencia producida por una ineficiencia de instituciones del gobierno nacional. No es ese caso. Y esa no es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que estamos enfrentando narcoterrorismo, estamos enfrentando ya la presencia en el tejido social ecuatoriano y en varias ciudades con mayor concentración, como Guayas, como la provincia de Guayas y Esmeraldas, con mayor concentración de la presencia de narcopolítica inclusive. Esto está evidenciado ya en varios hechos, en varias acciones que la policía los ha asumido. Entonces el gobierno nacional y el presidente Lazo ha decidido una lucha frontal contra el narcotráfico y los efectos que esto tiene, especialmente en la violencia traducida en pérdidas de vidas en las calles. ¿Cuál es la propuesta y cuál es la estrategia? ¿Hay estrategia? Porque numerosos representantes de los gobiernos seccionales han dicho públicamente que lo que ocurre es que el gobierno no tiene un plan o una estrategia precisamente para atacar este narcoterrorismo. Siempre es cómoda la posición de los analistas, siempre es mejor estar haciendo análisis que tomar protagonismos. En la práctica existe un plan que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo. El Ecuador no puede pensar en un estado de bienestar si no está planificando. Y el plan existe desde el año 2019, que es el que está alineado también a los grandes objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Bajo el Plan Nacional de Desarrollo se articulan el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2030, está articulado bajo ese el planeamiento estratégico de las instituciones y bajo el planeamiento estratégico deben entrar los planes de prevención de los municipios. Esta es la tarea que también se les invitó como parte y como competencia que norma el COTAB. Oiga, pero aquí dos puntualizaciones, porque lo escucho, usted me dice que esa fue una reunión fructífera, que se tocaron temas importantes. Pero algunos alcaldes dijeron que allí no pasó nada, que entraron tal como salieron. Y le cito el nombre de la doctora Cinta Viteri, quien incluso dijo, y lo ha reiterado públicamente, solamente en el caso del municipio de Guayaquil ha aportado para el combate a la delincuencia 27 millones de dólares. Y lamenta no poder entregar más, porque dice que el gobierno nacional le adeuda al cabildo porteño 60 millones. Entonces, si no tienen el dinero, ¿cómo van a dar el apoyo? Mire, el presidente de la República les hizo un anuncio, y los dineros están, les pertenece a los municipios cerca de 2.200 millones que están en los ahorros fiscales, y les dijo, hagan uso, hagan uso. Y agradecemos nosotros la participación de los municipios, del municipio de Guayaquil, no solamente ha colaborado con Guayaquil. Ayer colaboró en el patrullaje desde el traslado de Guayaquil a Quito, y de Quito a Guayaquil, de más de 60 unidades que patrullaron la vía y nos ayudan también. Pero lo que necesitamos ahora es articularnos realmente en el plan, en el plan de prevención, y en el rol que tienen los municipios, fundamentalmente convivencia pacífica, fundamentalmente recuperación de espacios públicos, y fundamentalmente trabajar en la prevención y en la recuperación de aquellos jóvenes que han sido permeados ya por el consumo de drogas. A veces no hay que prestar atención a lo que se dice, sino más bien a lo que no se dice. Y lo que no se dice es que en Guayaquil existe un grave problema de ilegalidad y de tolerancia a los mercados ilegales y a una economía, que es la que nos está llevando a esta presencia de sicariato con mayor frecuencia. Ministro, sin embargo, las estadísticas oficiales hablan en solo lo que va de este año, de más de 600 muertes violentas aquí en la zona 8, que es la zona más conflictiva. ¿Qué hacer entonces? Porque lo que sí queda claro, más allá de lo que se dice o no se dice, es el temor de la ciudadanía. Esa percepción que no es errada, porque los informativos serios como el nuestro tenemos que informar a diario de muertes violentas a nombre de los sicarios, por parte de casos de femicidas, delincuencia común, robos, secuestros, sacapintas, pero sin duda lo más grave es el temor de que una bala perdida vaya y en un momento de un ajuste de cuentas entre ellos disparan y matan a gente inocente. Y ya lo hemos visto, niños, adultos mayores, mujeres, ciudadanos y gente de bien. ¿Qué hacer frente a eso? Porque esa es la percepción ciudadana. Lo que se está haciendo no nos da protección, no tenemos la garantía de que vamos a precautelar lo más preciado, ministro, que es nuestra vida. Estamos de acuerdo, pero la contención que se está haciendo y las estrategias, que no se las puede difundir, pero son estrategias que se están aplicando territorialmente, sirven y ayudan a la contención. Lo que a nosotros nos preocupa es esa tendencia creciente que había de violencia. Ahora estamos en una meseta contenida y esperamos que ya cuando lleguen las inversiones que se están haciendo podamos empezar a una tendencia decreciente. El apoyo internacional, ministro, ¿cuándo llega? Mire, yo tengo que dar buenas noticias hoy en Guayaquil. Justamente mi presencia es a las 10 de la mañana. Vamos a recibir una importante cooperación de la Agencia de Lucha Antidrogas de la Embajada Americana. Hemos recibido ya la ayuda tecnológica y hemos recibido la ayuda para realizar pruebas de confianza y continuar los procesos de depuración al interior de nuestra institución y también al interior de otras instituciones que lo pidan y lo demanden. Estos son temas fundamentales que hay que trabajarlos porque el narcotráfico tiene un poder corruptor e intimidatorio que es el que hay que también afectar. ¿Esa ayuda se va a quedar exclusivamente para la fuerza policial aquí en Guayaquil? Es para Guayaquil, es para Guayaquil. ¿Hay un estimado de cuánto implicaría eso monetariamente hablando? Yo no tengo ese dato exacto, pero son vehículos, es logística, es tecnología y son muchos otros medios de capacitación también que vienen acompañados para que lo planificado, la estrategia y la política de seguridad integral en Guayaquil empiece a mirarse también ya en lo cotidiano. Oiga, ministro, y a propósito de que esté en Guayaquil, otro grave problema que existe es que en medio de la intención de los comerciantes, de la gente humilde que tiene un pequeño patrimonio y emprenden un negocio y quiere reactivarse, resulta que son visitados por los famosos vacunadores. La extorsión. Resulta que sí, vienen, ellos ponen su negocio, los montan con tanto esfuerzo de sacrificio, pero vienen los encargos y dicen, a ver, aquí la vacuna, o usted me aporta con tanto o lo mato. Tan simple como es, y lo mismo le ocurre a los contratistas municipales. La degradación de la seguridad y lo que se ha vivido en otros países como Colombia y México, que lo hemos estudiado muchísimo en ciudades como Medellín, Cali, Tijuana, Sinaloa, que son las ciudades que han presentado los mayores índices de violencia, efectivamente la extorsión es un mecanismo que hay que combatirlo. ¿De qué manera? ¿Usted está trabajando aquello? Estos son temas de inteligencia, contrainteligencia e investigación penal. Se necesita también que la administración de justicia sea parte integral de este gran encuentro, de este gran consenso por la seguridad ciudadana. Nosotros no podemos generar expectativas que nos digan que mañana va a desaparecer la violencia. Las violencias han permanecido ocultas en una ciudad como Guayaquil, las vamos a seguir enfrentando, tenemos la convicción, existe la voluntad de servir, existe la capacidad de obrar, pero los resultados tienen que llegar en la medida en que también nos vayamos cohesionando. ¿Cómo se han logrado en estas ciudades recuperar? Que han sido procesos de más de dos años, en algunos casos hasta 20 años, pero son procesos de resiliencia que pasa por fortalecer las instituciones que fueron debilitadas, que pasa por combatir a estas economías ilegales como lo hemos demostrado. Hace 15 días se dio un golpe importantísimo en la ciudad de Guayaquil a un mercado de economía ilegal que era el que financiaba en muchos aspectos la violencia y continuaremos con esos mecanismos. Oiga, pero sí preocupa muchísimo, sobre todo porque las unidades de policía en diversos puntos, el pasado fue sociovivienda, ahora en el sector de las Prosperina, fueron e incendiaron un vehículo, una unidad de la Policía Nacional. Es decir que ahora estos narcoterroristas no respetan ni a la autoridad. Y si no respetan a la autoridad, ¿qué podemos esperar del resto de ciudadanos? Los policías están haciendo su trabajo justo mientras estamos desarrollando esta entrevista en un sector de la ciudad, en socioviviendas, se dio un enfrentamiento entre policías. Hay heridos, delincuentes que están siendo buscados en las casas de salud. Nuestro personal y nuestras unidades recibieron impactos de bala. La reacción de los policías fue oportuna. Esta violencia no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero lo que les podemos decir es que estábamos con un promedio de aproximadamente diez muertes, ocho muertes diarias en Guayaquil. Hoy ha reducido a un promedio de cinco, cuatro. No estamos contentos con estas cifras para nada, pero estamos trabajando y continúan trabajando. ¿De qué va a depender el que podamos liberar a nuestro país de los tentáculos del narcoterrorismo? De no fraccionarnos más. Un Estado fraccionado tiene menos capacidades de enfrentar el narcotráfico. Un Estado cohesionado tiene mayores capacidades y envía mensajes absolutamente claros a los delincuentes. Es el Estado ecuatoriano el que está respondiendo. No son las instituciones las que están únicamente enfrentando el conflicto. Esta es una razón de Estado, es un problema de Estado y lo tenemos que resolver juntos. Todos los poderes, todos los órganos nacionales, todos los órganos locales y todo el tejido social. Oiga, y hay recursos, porque usted en alguna oportunidad aquí en este mismo espacio dijo que lo que era el tema de rentas y dinero para la Policía Nacional como que estaban un poco escasos y que del Ministerio de Finanzas no llegaba la plata. Hay recursos, hay recursos, mil doscientos millones del presupuesto nacional de los años dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco hasta que termine el periodo de gobierno del presidente Lazo están ya separados para invertirlos en seguridad. Treinta mil uniformados se van a incorporar, no solamente a Policía Nacional, también hay incorporación a Fuerzas Armadas, agentes penitenciarios y se quiere también fortalecer fiscalía y el sistema y la administración de justicia. Este es un tema integral, esta es una planificación que no porque no se la comente mucho, no se la difunda, no existe. Existe la planificación, hay estrategias territoriales, las estamos ejecutando, pero el impacto, nosotros también desearíamos que sea de la noche a la mañana, pero lastimosamente, la penetración del narcotráfico en el tecido social es tan profundo que llevará su tiempo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Amables televidentes, esa ha sido la intervención del señor ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Hay que cohesionarnos como país, lo ha dicho él, es la única forma de poder lograr resultados efectivos contra el narcoterrorismo. Momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la noticia en la comunidad.